12 noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región y cuando uno logra y llega a una persona que sea es larga que es una persona muy generosa a la cual nosotras nos hemos conocido debíamos hablar un poco en un encuentro en la costa del Uruguay donde no nos dimos ni cinco de bolillas o sea, había un jefe, uno estaba abandonado del otro pero al segundo día del encuentro, o al tercero de una de las cenas, nos está salvado y ahí compartimos dos o tres palabras y la verdad que supe ver en ella ese ser humano, esa persona que no tiene egoísmo y bueno, decidimos armar ese congreso glorioso, tan hermoso que fue el primero de mayo que decidimos decir el grito del peronismo porque hace un año atrás, no mucho nadie quería decir soy peronista nadie se animaba a decir incluso nos trataron de ¿qué van a hacer? ¿cómo van a poder? empezamos a convocar a todas las mujeres de la Argentina y empezaron a responder, pero no ellas solamente decían a los hombres como me recuerda esa frase tan hermosa que decía Evita ni adelante ni atrás, que lo dice Mercedes a la paz así que el complicio, si bien era de mujeres peronistas se transformó en con los hombres a la paz había más hombres y mujeres que habían respondido al llamado así que en medio de un año se descubrió la sencillez, el compañerismo de poner su partido para que todos los compañeros pudieran tener una alternativa porque nosotros no teníamos una alternativa dentro del PJ fuimos expulsados, fuimos corridos y adentro de este partido prácticamente está destruido por algunos egoístas, egocéntricos donde nacían como estaba con los compañeros lo hicieron, donde me dejó vos sos una de mi herencia un ejemplo a la violencia y creo que también sos un ejemplo a sobrevivir de todo lo que hacen como todos nosotros así que bueno, tengo el orgullo de decir que Abel es una amiga a la cual quiero muchísimo es como una madre y la verdad que uno cuando tiene estas ayudas tiene que acordarse de todos los compañeros y no olvidarse de sus raíces y creo que las raíces son mujeres así que aquí está la propuesta de Verte de Dignidad también vos sos por la mujer y para que sea presente decidimos el 8 de marzo como hablábamos con Sebastián que aquí está la juventud y la renovación con la experiencia está más que claro que queremos ser una lista queremos armar cuadros ver la juventud y sabemos que el 8 si bien yo le decía a él regalamos los bombones y es un día de lucha ¿por qué se den esto al rosario? porque muchos no saben vuelven a decir a los chicos y creen que es el día del amigo para la juventud de la mujer donde no interpretan la lucha de la mujer la mujer somos una especie bastante rara que tenemos una fuerza que la verdad es increíble pero bueno yo la verdad que le agradezco a las compañeras a muchas conozco a otras no me pone feliz que estén acá le agradezco a Isabel todo el trabajo que está haciendo a Tanya que siempre nos ha quedado tan bien y bueno yo quería que cierre y hable con ustedes que creo que es el ejemplo un ejemplo y bueno aparte una amiga y sé que las palabras de ellos ustedes la van a a disfrutar y la van a valorar muchísimo y van a aprender muchísimo en la parrilla así que gracias por estar acá y no aflojen porque hay un espacio donde se puede tener igualdad de condiciones y tienen que salir a buscar más compañeros para que sepan eso tienen que darle la oportunidad a los otros la que se les está preguntando a ustedes así que gracias y bueno señor Castián siga con su docenoticias.tv el portal informativo de Rosario y la Región